Atletas de la Selección Colombiana de Paranatación se preparan en la piscina olímpica ubicada en la Universidad Popular del Cesar para los Juegos Paralímpicos 2024 en París. El evento internacional será desde el próximo 28 de agosto hasta el 8 de septiembre, donde se reunirán más de 4.400 atletas de todo el mundo. Pues digamos que lo primero es el tema de que en las concentraciones siempre buscamos una ciudad que se parezca a futuros eventos que vamos a tener. Este año con los chicos juveniles vamos a ir a la World Series de México y las características de la ciudad de Valledupar son muy similares a donde vamos a estar, es por eso el motivo. En escenarios ustedes tienen una gran potencial, tienen un escenario muy bueno, no solamente hablando de natación, debemos tener la posibilidad de conocer los otros escenarios y tienen una gran infraestructura deportiva y pues obviamente uno compara con otros departamentos y con otros países y están dentro de las especificaciones, tienen los últimos tacos con los que se van a competir en París y eso nos permite mucho hacer el trabajo final con los tres chicos de París. Ustedes cumplen con la reglamentación, tienen techo que es una de las acciones que se están pidiendo ahora, tienen todo para poder aspirar. Uno, a crecer deportivamente hablando en natación y en paranatación y dos, a hacer eventos de talla nacional e internacional. Mi nombre es Gabriela Oviedo, soy de paranatación de la región de Bogotá y pues estoy medio emocionada porque son mis primeros paralímpicos. No pensé que llegaría tan rápido a los paralímpicos porque pues solo empecé hace tres años. Es que soy Moreno, soy deportista de paranatación, de la selección Tónima y de la selección Colombia Mayores. No, pues me siento muy feliz, primero que todo quiero darle la gloria y la honra a Dios porque sin Él no estaría aquí donde estoy ahorita. Me siento muy feliz de haber logrado este gran logro que es París 2024. Hace cuatro, no sé, nueve años atrás vi los primeros Juegos Olímpicos y le dije, ma, yo quiero clasificar a uno de esos. Y Dios me hizo esa promesa de que me iba a llevar y mire, aquí estoy. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.